¡Suscríbete al canal! Hermano, quiero otro aplauso porque ya hemos regalado 145 mil soles a la fecha de Chapa Tu Money. ¡Hay mucho dinero, mucho, mucho dinerito! Hoy día llegamos a los 150 mil. Y más. 150 mil con dos céntimos. Así es, hermano. Todo depende de ellos. Y sin más preámbulo, porque la gente ya sabe que esto es Chapa Tu Money, presentemos a nuestros talentos de hoy día. ¡El señor Rodrigo Sánchez Patiño, el capitán! El capitán, el capitán, el capitán, el capitán, el capitán, el capitán. Ahora viene la bellísima, inmensamente bella, Mónica Torres Mónica, 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 Mónica Es querido por el público el señor Goncho Iglesias Goncho Goncho, lánzala, lánzala, lánzala Ella es, ella es extravagante, ella es la tonta queen Tonta, tonta, sí, tonta Ella es la tonta queen Y a la mano derecha Un fuerte aplauso por el señor Pablo Faldarriaga Lánzala, 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 lánzala Ella, ella vino para quedarse Un talento único, incalculable Saskia, 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 Saskia Un amigo de la casa, el señor Mateo Garrido Leca Mateo Mateo, 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 Mateo Lánzala Lánzala Hoy día Tenemos un refuerzo Un refuerzo Un refuerzo Un refuerzo Un invitado increíble Él es bastante desenvuelto Él es Es una persona que, digamos, atenta Así es Él es mundialista Seleccionado Él es Edison Flores ¡Orejita Flores! ¡Orejita Flores! ¡Orejita! ¡Causa! ¡Saluda a su público de acá! ¡Causita! Papito, papito, escúchame Te hemos traído Ven por acá, ven por aquí Te hemos traído de refuerzo Para que la gente Mira como la gente está loca por ti ¿Qué te lo quieres? Te hemos traído de refuerzo hoy día ¿Vas a jugar unos jueguitos con nosotros, sí o no? Claro, claro Acá estamos Acá estamos, estamos, estamos ready ¡Se ponga la camiseta el orejita Flores por todos ustedes! Hermano, te invitamos a tomar asiento a tu trono Y te vamos llamando Te vamos llamando Anda ahí con todos tus amigotes Los vagos Un fuerte aplauso para la orejita Flores que ha venido hoy día ¡Que ha venido hoy día! ¡Acompañarnos! ¡Acompañarnos! Nos lo queremos a la orejita, carajo Para hacer un programón hoy día ¡Tamario! Ok La gente quiere acumular dinero una vez para ver cuánto se va a llevar al final, hermano El primer juego de la noche se llama ¡El sexo conmigo! ¡Oh! 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 Señores, ya saben cómo es este juego, juegan todos ustedes! Se dará una premisa que comienza con el sexo conmigo es ¿Cómo? Y ustedes tendrán que completarla con frases creativas Y tendrán que hacer temblar de pasión y lujuria ¡A este público hermoso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos a comenzar! ¡Posiciones talentos! ¡Talento! ¡Pasa por aquí! ¡Aplausos! 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 Señores, por favor, pónganse bien calentones ¡Ya me estoy tocando! ¡Ya me estoy tocando, Ricardo! ¡Ya me estoy tocando, Ricardo! ¡Quiero hoy día todos los asientos mojados! ¡Así es! ¡Húmedos! Porque el sexo conmigo es como ¡Oh! Una discoteca ¡No sean falsas! ¡Déjame disfrutarlo! ¡No jodas! El sexo conmigo es como una discoteca gay ¡Se vale todo! ¡Oh, baby, come on! ¡200 lucas para Boncho por eso! ¡Carajo! ¡Deja trabajarte! ¡Oye, mamita, cálmate, por favor! ¡Por favor! ¡Sécate! 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 ¡Cálmen esa huevada, por favor! ¡Sécate! ¡Está trabajando el hombre! ¡El sexo! ¡El sexo! ¡El sexo! ¡Eh, por favor! ¡Dejen trabajar! ¡El sexo conmigo es como una discoteca! ¡Amiga, por favor! ¡El sexo conmigo es como una discoteca! ¡A veces es rico entrar por atrás! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡200 soles! ¡200 soles, hermano, por el lubricante! ¡Oh, oh, oh! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡El sexo conmigo es como una discoteca! ¡Porque me encanta el dos por uno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dale 200 también, hermano, por el trío! ¡200 soles! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Ella es Mónica! ¡Mírala bien! ¡Ella siempre nos luce con su sensualidad! ¡Eh! El sexo conmigo es como la entrada de la discoteca. Primero empiezo en la mano y después termino en el suelo. ¡Oh! ¡200 soles por ese suelo con Yaya! ¡Por el dedeo! ¡Eh, eh, mira! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Ella es Saskia! ¡Mírala cómo se mueve! ¡Soy sensual! ¡Soy sensual! ¡Qué sensual! El sexo conmigo es como una discoteca. Entre cumbia y reggaetón voy moviendo el panetón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí no termina! ¡Ah, falta! No discrimino entre niño ni viejo. Todos gozan con mi bola de espejos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale 200 también! ¡200 soles para Lombriz Arrecha! ¿Qué hace? Él es Mateo ¡Y es re contra feo! Que quería rimar. ¡Vamos Mateo! El sexo conmigo... No, ya... No sean falsas. Ya está con el parante. Tenga cuidado. El sexo conmigo... Van a necesitar dos. El sexo conmigo... Es como una discoteca. Por aquí, son los mayores de 18. Es un baboso. Disculpa, Edison. Normalmente da risa. Ya me voy ya, ya me voy ya. ¡Vamos, Pablo! ¿Qué? ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Chicos, chicos, contrólense. Amigos, el sexo conmigo es como ir a una discoteca. De todas maneras, a una hora de la noche, nos vamos al baño y nos drogamos. ¡No! ¡Miraela! ¡Mira eso! ¡Miraela! 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 Todos los fines de semana me atoran. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡200! ¡No! ¡300 soles para esa! ¡300 soles por la realidad! Y tarjeta roja también, de una vez. ¡Ok! ¡Ok! ¡Por el protocolo! Aunque todos han jugado bien, se deben ir dos. No, se deben ir uno. Se deben ir uno, pero tenemos que nominar dos y ellos eligen. ¿Tú a quién nominas? Yo voto a la tonta. A Mateo. Ok, Mateo y la tonta pasen adelante. Ustedes eligen quién se queda. Rojo se queda Mateo. Verde se queda la tonta. 3, 2, 1, votación. ¡Se queda la tonta Queen! Mateo a su sitio. Mateo se lleva 200 soles igual, eh. ¡No, ven! ¡No, Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo, ven! ¡Regresa, weón! ¿Cuál sigue Richavo? El sexo con mío. La gorda Queen. El sexo conmigo. El sexo conmigo. El sexo conmigo. El sexo conmigo. Es como un tragamonedas. El sexo conmigo es como un tragamonedas. Tú jala la palanca que yo te doy el premio. Ok. Ok. Regrese. Pokémon, regrese. Pará. Este es el colmo ya. Este es el colmo ya. El sexo conmigo es como un tragamonedas. Con 20 soles nos quedamos toda la noche. Qué barato. 100 soles por eso. 100 soles. Mírala, 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 mírala. Dios mío. El sexo conmigo. El sexo conmigo es como un tragamonedas. Aprietas bien y me vengo todita. Oh. 300 soles porque se me paró. Por dos. Oh. Qué rico. No, 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 no. El sexo conmigo es como un tragamonedas. Me insertas la moneda y yo te volteo todos los ojos. Oh. Uy. 300 soles, 300 soles. Mírala, mírala, mírala eso. Qué es eso. Ah. Qué es eso. A la mierda. Mira eso. Se supone que es sexy. Se supone, se supone. Así conquisté a mi marido. El sexo conmigo es como un tragamonedas. Te jalo la palanca sin parar. Soy una máquina de tragar. Oye, para allá, para allá. 300 soles. Para la máquina de tragar. Amigos, el sexo conmigo es como... Es como ir a un casino a jugar tragamonedas. Tú manipulas y manipulas la palanca y yo te traigo un montón de cigarrillos. Hasta la hueá, hasta la hueá. Anda pa' tu sitio, wey. No, mira, mírala. ¡Ah! 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 ¡Qué cosa! Ya cada vez se entiende menos, ¿no? El... El sexo conmigo es como la ruleta de un tragamonedas. Siempre apuntas al negro. ¡Ah! ¡Ah! 400 soles por esa. Yo 400. Ok, en esta ronda, ¿a quién nominamos, hermano? A Pablo. Mónica. Ok, Pablo y Mónica, pasen adelante. Ustedes eligen quién se queda. Verde se queda Mónica. Verde para Mónica. Rojo se queda Pablo. Voten. Es verde, se queda Mónica. Chao, Pablo. Igual te llevas 300. Última ronda. El sexo conmigo es como una carretilla. El sexo conmigo es como una carretilla. Hay que empujar para que entre. Ok. Ok. Muy bien, Concho. El sexo conmigo es como una carretilla de ceviche. Ninguna concha se desaprovecha. 300 soles porque aprovecha las conchas. El sexo conmigo es como la carretilla de la tía Veneno. Me vas a buscar a cualquier hora. Ojo. 300 soles porque a las 3 de la mañana es la hora perfecta. Mira eso. ¿Qué es? Mira eso. Mira eso. El sexo conmigo es como una carretilla de frutas. Siempre pondré los melones adelante. Oh, oh. Estás un papaya. Mira eso. Eso. Ay, ay. El sexo conmigo es como una carretilla. Mira, me levantan las piernas, me separan las rodillas e intercambiamos ladillas. 300 soles. 300 soles. Mira eso. No, no, mira. Cuidado. Ay, mira. Eso, eso. Pam, pim, pam. Increíble. Un heladero. El sexo conmigo es como el carretillero y su carretilla. Todas las mañanas pasas por mi barrio queriendo mi papaya, papaya. Ok. 300 para todos. 300 para todos. Y un fuerte aplauso porque esto fue El sexo conmigo. Tablita, por favor. Anaín, 1.200. Tonta Queen, 1.100. Y Saskia, 1.000 mangasos. Y Rodrigo, 1.000 también. Ahí estamos. Estamos muy cerquita, ¿no? Mateo sí está muy abajo. Mateo está, pero en el inframundo. Hermano, lo que viene a continuación se llama para poder seguir acumulando más dinero y que alguien de ustedes se lleve mucha platita hoy día Confiesa CTM. Confiesa CTM. Este juego lo juega el Orejita también. Ok. Atento Orejita. Tienes que prestar atención. Se ha cometido un crimen. El titular de un crimen saldrá en pantalla. Uno de ustedes es el culpable y tres de nuestros investigadores tendrán que ayudar a este asesino a recordar porque no se acuerda nada de lo que hizo. Vamos a comenzar con Rodrigo, Pablo, La Tonta y Anaí. Posiciones. Se ha cometido un crimen, Ricardo. Crimen en pantalla. En pantalla. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ok. ¡Luces! Que comience el interrogatorio. ¿Quién viene primero? ¿Qué pasa a usted, detective Moreno? Así que te crees la cagada, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué? ¿Por qué? Porque eres boricua. Porque puta canta reggaetón. Porque dice rompe, rompe, rompe. ¿Ah? ¿Te crees la cagada? Asesino eres, ¿no? ¡Te recuerdo! ¡Te recuerdo! ¡Ah! Dame más gasolina, mami. Dame más gasolina. Ah, ¿quieres gasolina? Ahora te van a dar, vas a ver. Vaya para allá. Cuatro gasolina, papi. ¡Que pase, detective Legalize! Pero, pobre muchacha. ¿Pero qué tiene? Pero, pobre muchacha, vos. Pobre muchacha. La chica, la chica solo hizo lo que tenía que hacer. Ella se fue a España, se fue con el dinero de todo. Sí. O sea, a ella le gusta vestirte así. A ella le gusta comer caro. Yo no sé, me retiro. Pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué habla así? No sé, hermano. Creo que es de la comisión de la victoria. Ah, ok, ok. Ok. Detective Trans. Tra-trans. Se anuncia. ¿Se puede saber estúpido? ¿Por qué mataste a esta chica? Con eso, eso que tendría que servir estúpido para poder entrar y disfrutar de ese brother que canta así, estúpido. ¿Por qué? Eso que no funcionaba su QR. No funcionaba su QR. ¿Cómo vendes ese papelito que no funciona en la puerta y que te dicen? No, amiga, disculpa, está usado tres veces. Estúpido. Imbécil. Me das asco. Ya, párate. Que soy el Yankee. Ok. Y que maté a la vendedora de entradas. De, 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 ¿cómo se llama? De las entradas. ¿Con qué? ¿Pero con qué? ¿Con qué? Con una... No sé, no sé. Puede, 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 puede. ¡Vaya para su sitio! ¡Sárgate! ¡Siguiente equipo! Con una entrada falsa. ¿Quién adivina? Mónica. Eso. ¡Ah, ah! ¡Que el público no caiga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, con amor! Se ha cometido un crimen, crimen en pantalla. Esto, esto sí pasó, ¿ah? Esto sí pasó, ¿ah? Casos de la vida real. ¡Luces! Que comience el interrogatorio. ¡Detective 92! ¡Oh! Dios, cuánta violencia. Escúchame bien, criminal. Escúchame bien. Quiero que me escuches muy bien, ¿ok? Ok. No me sonrías. No me sonrías mientras te declaro, ¿ok? Escúchame bien. Te escucho. No quiero esos disparos que vas haciendo todo el tiempo a tu víctima. Ya. ¿Por qué los haces? Y dices, soy inocente, soy tierno, soy tierno, soy inocente. ¡Jijiji! ¿Por qué eres así? ¡Ah! ¡Qué bueno es! ¡Ni me diga, carajo! ¡Vaya para allá! ¡Ya, ya sabía! ¡Porto aplauso! ¡Ya sabía! ¡Ok! Se aprovechan porque hablo poco. ¡Detective Splinter! ¡Refuerce usted! O sea, porque eres popular... Espérate, me voy a sentar bien. ¡Ahí está! O sea, porque tú eres en el recorte popular, que es que puedes simplemente matar. Así, matar. La gente me quiere, pero... Y sobre todo, a una persona que es tan importante para aquellos que sufren un montón de los oídos y la nariz. ¿Ah? Te entran por acá, te salen por acá, huevona. ¿Y de la garganta también? A veces, sí, también. Es más, me voy a ir a ver mi dibujo preferido. Otto, el rinoceronte. ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pase usted, detective Sorbete! ¡A chupar! Es el colmo que una personalidad... tan importante como usted... haya utilizado una minucia para atacar a su atacado. Una minucia que encima tenía cerilla. Tenía toffee. Una minucia que encontró usted que podría ser perfectamente mi hermana gemela. ¡Agarre algo limpio, por lo menos! Esa porquería que se mete la gente para limpiarse. ¡No puedes achupar! ¡No puedes achupar! ¡Vamos, confiesa! No, no está claro. ¡Confiesa! Bueno, Pete, soy... el Orejita Flores. ¡Sí! Mateo, un otorrinolaringólogo con un hisopo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡500 horas para todos ellos! ¡500 horas para cada uno! ¡Vamos! ¡No le hagas mucho que le gusta! ¡Se ha cometido un crimen! ¡Crimen en pantalla! ¡Caso real! ¡Casos de la vida real! ¡Caso real! ¡Debería ir preso! ¡Luces! ¡Que comience la interrogataria! ¡Detective Rechin! ¿Qué es eso, no? ¿Detective? ¡No protuberancia! ¡Asesino! O sea, porque... porque tienes... uno gigante. ¿Y te gusta dejar las conjas? No sé si conjos... ¿Crees que pueden matar a alguien? ¡Puah! ¡Iota! ¡Puah! ¡No le vayas a preguntar nomás a Lorena! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Puede caminar! ¡Lo dejó cojo también! ¡Detective! ¡Detective 420! ¡Detective 420! ¡Refuerce usted un poco! ¡Guárdalo para el techo! ¡Escúchame! ¿Esa fue la única razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía el pelo del color del de la reina del mediodía? ¿Por eso la mataste? ¿Por qué? ¿Porque tenía el color del pelo de Laura Huaracayo? ¿Por eso la mataste? ¡Ah! ¿Eso te molesta? ¿Porque tenía el pelo como Marilyn Monroe? ¿Quién? ¡Como Marilyn Monroe! Y como la Cheilita también. ¡Ah! ¡Cállese! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya para allá! ¡Detective 320! ¡Treatrans! ¿Sabes algo? Estoy llorando, estúpida. ¿Cómo vas a matarla con esa cosa hermosa que me la meto toda la... ¡Perdón! ¡Ey! ¡No, no! que uno usa para hacer ensalada pero se parece a la ensalada que parece un pepino pero no es un pepino que es un emoji y es súper lindo, hermoso y que a veces uno... ¿No? A veces quiere, ¿no? Pero ¿cómo... ¿Cómo vas a matarla con ese fruto hermoso, divino, grueso, grande, jugoso, gordito, morado, que duele la mano? No, pero ¿cómo vas a matar con eso? ¡Dás asco! ¡Estúpida! ¡Confiesa, CTM! ¿Quién eres? Soy Advíncula. ¡Sí! ¡Y maté a una rubia con una berenjana! ¡500 soles! ¡500 para cada uno! ¡Siguiente equipo, rápido! Muy bien. Ya ha cometido un crimen, crimen en pantalla. Este también es un caso de la vida real. Luces. ¡Que comience! ¡Oh, interrogatoria! ¡Detective! ¡Detective! ¡Detective Vivar! ¡Gracias por el pase! Guayabera sucia. Choclito. Muchas gracias. ¡Oh, cuñao! ¿Qué te pasa, ah? No, espérate, espérate. Esto tiene que sonar de verdad. ¿Qué te pasa? ¿Porque te crees el capitán? ¿Ah? ¿Porque piensas que acá mandas? ¿Vienes a matar de esa manera? ¿Ah? ¿Asesino? ¿Quieres otro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa del golpe? ¿Ah? ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá a estas cosas! ¡No sé! ¡Detective Splinter, por favor! Ok Espera, no me acuerdo de mi texto ¿Ser o no ser? No, ese tampoco, espera Señor director, ¿podemos hacerlo de nuevo? Es que no me sale No me sale He estudiado demasiados años Y me pagan muy poco para hacer esta mierda ¿Entiendes? Sí, sí Sí, creo ¡Cállate! Efraín Aguilar, si me estás viendo Contrátame Adelante, detective ¿Así es el juego? Sí, así es el juego Y no se queje ¡Háblate, detective! Oiga, usted tiene que alimentarse mejor, señora No es posible Usted ya tiene denuncias Ya lo han denunciado anteriormente Porque de esta misma manera Ha usted matado a otras personas también Tiene que comer mejor Deje de comer frejoles, por favor Realmente Es una Puede usted matar a cualquiera La mataste La mataste La mataste también Llévesela, por favor Llévese Ese Mi esqueleto de frente pasó Ya está Perdón, perdón No quise hacerlo, pero ¡Párate! Lo recuerdo vagamente ¡Claro! Confiesa, CTF Confiesa Y maté a un mediocre actor de teatro ¿Con qué? Con uno de mis pedos en el escenario ¡Sí! ¿A quién maté? ¿A quién maté? ¿A quién maté? Ay, ay, ay Ok, ok, ok Concho, Rodrigo y Pablo, pasen Concho, Rodrigo y Pablo Orejita Pase por aquí, por favor Orejita Usted ha sido acusado de un crimen Señor, tome asiento, por favor, aquí Se ha cometido un crimen Crimen en pantalla ¡Esto es real! ¡Esto es real! Casos de la vida real ¡Luces! Que comience el interrogatorio ¡Vamos! ¡Detective a Rechin! ¡Barras! ¡Barras! Ocausa ¡Ocausa! Ocausa Puedes la basa ¡Pues vara matada! ¡Pues causa! Pásame la bola ¡Pues duro! ¡Fuerza! ¡Fuerza ahí! ¡Ustedes te quieren legalizar! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! escúchame ya Melisa ya me llamó ya me dijo que lo mataste simplemente porque no te gustaba su interpretación él simplemente cantaba él simplemente canciones de amor y tú y tú solo porque cantaba te voy a jalar torturalo torturalo te voy a jalar me faltan manos para hacerlo es como levantar la champions pase usted detective 420 refuérceme todo un poquito ahí pelota 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 ok puedo entender que no te gustaba como sonaba pero matarla con eso yo sabía que eso podía matar por ejemplo a un galán Es un genio Es un genio Porque claro Eso mató a un galán Pero no a esa persona Voy a matar a un galán Pero no a esa persona Es más Cuando la revisamos Encontramos documentos Un condón Diez lucas Y de hecho Era de Dragon Ball Qué vergüenza Te la guardaste en el bolsillo ¿Verdad? Atrás Era así de gorda Ya váyase Digo nomás Tenía Ok Un aplauso para ellos Todas las vibras De pie Ya Párense ya Párense ¿Quién eres? Jefferson Bien ¿A quién mataste? Es una profesión A un cantante ¿Sí? Sí, está bien Es una cantante Ok Una cantante ¿Con qué? Con la billetera ¡Bien! 500 soles para todos Para toda la tabla Vaya para allá Vaya Un aplauso para Arejita Flores Esto fue Confiesa CTM ¿Sabes qué viene a continuación Ricardo? Hermano Lo que viene a continuación es La tabla Tablita Vamos a ver cuánto dinero ya tienen Uf Segundo juego 2.500 soles 2.300 2.200 Y 2.100 Ahí no más la tonta Queen Significa que ya Desde ya Si el programa acaba ahorita Alguien de ustedes se llevaría 2.500 soles El juego que viene a continuación Se llama ¡Hagamos un trío! Señores Hagamos un trío ¡Hagamos un trío! Tranquila Cálmate Llámame más tarde Ok Hagamos un trío Ya saben Este es un juego muy sencillo Van a jugar en equipo Señores En equipo Tienen que actuar en conjunto Tienen que ser una unidad 3 de ustedes 3 de ustedes Ok Actúan Uno Adivina Tienen que adivinar La mayor cantidad de palabras Y el público Tienen que estar atentos Porque en este juego Comenzamos a jugar con el público Un fuerte aplauso Para comenzar con Hagamos un trío Posiciones Orejita Vas a jugar en este juego Por si acaso Atento Tienes que ver como es Ok Ok Aquí el público Nos ayuda a contar Bueno A gritar CTM Esto comienza en 3 2 1 Muchas gracias Es una canción Canción Gata fiera Gata bajo la lluvia Si Es una pose Daddy Yankee Pose Pose La pose del perrito Si Un cuento Cenicienta Cenicienta Si Una profesión Prostituta Protólogo Si Es un juego de la infancia Pokémon Chapadas Mata gente Jalá Encantado Soga La soga La soga Jalá la soga ¿Qué? ¿Qué? No Tú no miras para allá Jalá Tupac Amaru San Miguel San Miguel Ya perdón Este nunca ha jugado Flotador Si Si Agrupación La de Más o menos levanta una mano Grupo 5 Si Profesión DJ Este Futbolista Técnico DT DT El oreja flores Tronchero Este Técnico De fútbol Deportista Hicha DT La puta madre No sé Juego de la infancia Mata gente Sí Sí ¿Qué? ¡Azúa, mierda! Perrito, meando, perro que mea Sacar el pulga del perro Despulgar, desparasitar, rascar Este Garrapata Garrapata ¡Sí! Garrapata ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien puntazos! ¡Bien puntazos! ¡Vaya para allá! Siguiente equipo Unido con la enana Se siente cada rincón Cuando el Perú se une Para soñar De un balón Y la verdad La verdad Griste con emoción Que todos juntos podremos Llegar a ver el Peruca ¡Eso es! ¡Oh, Mateo, cállate! ¡Bécil! ¡Cállate la boca! ¡No juegas con Mateo! ¿La gente ya está lista para jugar, sí o no? ¡Vamos a jugar! Mónica, tienes que hacer más de 10 puntos El público nos da la cuenta para empezar ¡3, 2, 1! Es un país Chino, ¿ah? País China, Japón, Corea Enamorados ¡Sí! Festividad, es una festividad ¡Carnavales! ¡Sí! Es una pose Es una pose Ah 69, porno Perrito Este Ah Lluvia dorada ¿Qué chuches es? Ah ¿La arañita? ¡Sí! ¡Sí! Es un juego Es un juego Matagentes Este ¡Ay! Las escondidas ¡Sí! ¡Orejitas flores! ¡Sí! ¡Sí! Es un lugar Es un lugar El aeropuerto ¡Sí! Es algo Lluvia Paraguas 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 Es un país Es un país Un país Programa infantil Programa infantil ¿Ah? Es un programa infantil ¿La caja? No Programa infantil Programa infantil ¿Es un chino que hace huevadas? Míralo, Pablo ¿Ah qué? Es un programa infantil Pim, pum, pam, pam, pam No fuma, fuma ¡Nube Luz! ¡Sí! ¿Y por qué hace un cuadrado? Acción Es una acción Gol No Gol, fútbol Este Campeonato Penal Sí La acción La acción Ah, patear Patear un penal No Tapar un penal Sí, correcto Tiempo Tiempo Un aplauso, un aplauso Fuerte para Mónica Está bien Equipo para sus posiciones Conteo Empates 300 soles para cada uno 300 soles para cada uno ¿Qué juntos ambos equipos? 300 para cada uno Siguiente equipo Posiciones, vamos Orejita Por favor Pase para acá Señor, usted se va Pero no a adivinar A actuar se va Señor Rodrigo Usted venga para acá Me han dicho que tiene un talento oculto Queremos demostrar El público te da la señal para empezar En 3, 2, 1 Es una acción Es latigar, azotar Sí Tiene orejas Es un lugar Un lugar Cantar el himno Marcha Marcha Colegio Primer día de clases Colegio Parada nacional Es un lugar Es un lugar La bandera Palacio de gobierno Sí Sí En moto Carrera de carros Choque Sí, sí Correa de carros Es un insecto Avifa Araña Muerta Cucaracha Cucaracha No lo mates No lo mates No lo mates Es un lugar Es un lugar Zombi Muerto En mortorio En morgue Cementerio Es un animal Es un animal Elefante No le digas así No le digas así Guiar Manosear Ubicar Apagón No es una acción Sí, sí, sí Correcto, sí Es un deporte Va de béisbol 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 Sí Correcto Tiempo Bien 11 palabras Oreja 11 puntos Ya Ahora tú te quedas Tú te quedas Te quedas El siguiente equipo Siguiente equipo 3 Creo que Oreja Necesita un fuerte aplauso Por favor Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo bien Está poniéndose La camiseta por ustedes Creo que merece Un aplauso Muchas gracias Ok Hicieron 11 en la anterior Vamos a ver Cuánto hacen aquí Los 11 puntos Se los deben a Edison Edison hizo los 11 puntos Él solo Se los deben todo a Edison Por supuesto Vamos a ver cuántos puntos Le hace hacer a Goncho Comienza en 3 2 1 Perfecto Es un lugar Es un lugar Es Una carretera Una Es un grifo Sí Bien Edison Es una comida Es una comida Mira cómo hace Mira cómo hace ¿O qué es eso? Rolls No Es shawarma Le está dando vueltas Mira le está dando Shawarma Roll Gallina Ají de gallina Es una comida Que da vueltas Pollo Pollo a la brasa Sí Es un baile 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 El baile El baile El baile del perrito El perreo Sí Mira, mira cómo está Inflar una llanta Llanta Dijo llanta Acción Es una acción Eso Bien Edison Lamerse la suela No, es una acción Los pies olorosos Te huelen los pies Te apestan los pies A la acción Acción Olerse los pies Sí Es un país Es un país Vamos, es un país Argentina Sí Es un personaje Para la mierda Es un personaje ¡Es un personaje! Dina Paukar No A Messi, a Bessa Chola Chabuca La Chola Chabuca La Chola Chabuca ¿Quién entró? La Chola Chabuca Lo dije Miren No, quiero una Ante que aplauden ¿Qué tal lo hizo Edison? 300 soles para todos Entonces Para todos Para ambos equipos Y un aplauso para Edison Fuerte A la orejita Que lo está dando todo Oye Pero viste Cómo se perreó a Mónica Increíble Increíble Se perdió No, pues el mejor Fue la Chola Chabuca Ese fue muy bueno Quiero alguien del público Uno que suba Llevarse plata Dinero Y no en efectivo Tres talentos Tres talentos Oposiciones Del primer equipo Bien Blusa roja Tú Blusa roja Blusa roja Ven Ya, blusa roja Ven a jugar ¿Quiere actuar? Anda a actuar ya Anda a actuar Ok Ok Vamos a jugar esto El público me ayuda Con la cuenta Esto comienza en Tres Dos Uno Ok Es una acción Estornudar COVID Mocos Tocarse los mocos Sí La pezuña Sacar las tías Limar Cortarse el dedo Amputar la pierna Cortarse Uñero Uñero Sí Un plato típico Mucho calor Un plato típico A plato típico Ají Picante Ceviche Rocoto relleno Sí Correcto Profesión Profesión Modelo Influencer Fotógrafa Sí Correcto Correcto Sí Dijo que sí Mimo Mimo Sí Muy bien Sí Acción Una acción Gilear Sí Parecido Proponer Pedir pañal entero Sacabaltear Sacabaltear Trampear Trampear Llamar a una puta Coquearse Sí Es que Es que Cortar Gilear Coquetear Coquetear Es una canción El globo Bayonesa Oficio Policía de tránsito Policía de tránsito Serenazgo Avanza Fuera de la mierda Es una profesión Es una profesión Un colabólico Sí Un personaje Personaje Saskia Rodrigo El Grinch Sí Muy bien La chica Es una verdura Es una peluda Un kyu Con brócoli Sí Vamos No sé qué Tres pájaros Pero dátilo Cierto Mata mosca Muy bien Oye Muy bien Ella Muy bien Se van todos para allá Se van todos para allá Tú también Ok Siguiente equipo Alguien que actúe Como ella Quien juega como ella Pero como ella ¿Estás segura tú? Ya tú Ven rápido Tú Ven rápido Pobre de que no actúe como ella Ok ¿Cuánto hizo mi amiga? Diez Diez puntazos Si no haces más de diez Ella se llevará cien mangasos Si haces once Te los llevas tú Tres Dos Uno Personaje Momia Sí Animal Animales Monos Simios Gorilas Sí Fruta Es una fruta Manzana Sí Pedida de mano Ah Es ¿Qué? Cena Cena romántica No Ah Comida romántica Sí Te la almorzaste ¿Cómo fue? ¿Qué? Pagar las cuentas medias ¿Qué cosa? Ah Una cita romántica Sí Ok Telescopio Sí Sí Es un lugar Es un lugar Desastrería Costurero ¿Qué estás midiéndote? Papá Noel ¿Qué chucha? Es un lugar Un lugar Sí 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 ¿El himno nacional? Sí Correcto Comer Enjuagarse la boca Este Enjuague bucal Sí Canción Canción Tic, tic, tac Sí Hora La hora No hay señal Wi-Fi Sí Es correcto Es correcto Es correcto Sacar sangre Donar sangre Sí 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 Es de ruedas Correcto Sí 12 palabras Ya sabes 12 palabras 100 manajos Amiga, llévate tu dinero Está reclamando, creo, hermano Sí Dice Me ha dicho Me ha dicho ¿Qué? Fácil Me ha dicho Estas palabras son más fáciles No sé si hablaba de las palabras O le ha dicho fácil No sé Que tenés cuidado Ok Pero han jugado No, han jugado bien las dos Un fuerte aplauso para ellas De verdad Y jugaron muy bien, ¿ah? Tablita Uf 3100 3100 Saskia Mónica 2.900 Y Anaí 2.800 Mangazos, hermano Ok Lo que viene a continuación Se llama Dance Revolution 2.0 ¿Y? ¿En serio? Yo leo Yo leo lo que dice acá Esto lo juega ¿Tú lees? ¿Qué? Rodrigo Pablo Mateo Y Mónica Saskia Goncho Anaí Y Timoteo Pero no lo veo ¿Dónde estás que no te veo? Timoteo Que la gente Donde estás que no te veo Timoteo Timoteo Ella debe de entrar Timoteo Timoteo Hola 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 Para todas Para todos Hola Os quiero a todos A los chicos del balcón Hola Arriba Hola Hola Hey Hey Eso Eso No sé pero me siento flaco Hola Hola ¿Cómo estás? Un aplauso para Timoteo Por favor Hola Mi respeto Posiciones señores Posiciones señores Hola Hola Saskia y Goncho Mateo y Mónica Rodrigo y Pablo Timoteo y Anaí Ok Ya saben como es este juego Vamos a ir Uno a uno Va a ir probando Agregando un paso Y es un juego de memoria Ya saben Tranquilo Estas chicas ¿Qué tenemos para el menú musical de hoy día? Suéltate un ritmito Oh Música clásica El lago de los chismes Das Revolution comienza En 3 2 1 7 Primera pareja Rodrigo y Pablo Ok Vayan para su sitio Váyanse ¿Cómo se llama ese paso? El cascanueces se llama El cascanueces El cascanueces Ok Agregue un paso Igualito Igualito lo quiero Lo quiero igualito La voladita La voladita se llama Ok Adelante Entre La voladita se llama La epilepsia Se llama Eso Se llama La epilepsia Se llama No Y agregue Agregue un paso Patadita Patadita de burro Patadita de burro El alacrán El alacrán Hermano El alacrán Muy bien Vamos Bien El alacrán Ahí está Y algo agregue Agregue algo Muy bien Sí Mateo Muy bien Vaya a su sitio Vaya a su sitio Ya te quiero ver Mateo Vamos Rodrigo y Pablo Mira eso Mira eso Es caca nueces Es caca nueces Increíble Patadita Ahora Ok Agregue Piensas idiotas Piensas idiotas Igualito 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 Saskia Vamos Mira eso Naruto Ahí está Voladita Ahí está Ahora sí Ahí está Muy bien Ya Ahí está El rapto El rapto Se llama eso Muy bien Ya Agrégueme Agregue 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 Pudodo No No Pateo Y Mónica Naruto Naruto Muy bien El caca nueces El caca nueces ¡Volantín! ¡Volantín! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ha quedado mareado, ha quedado mareado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta está con tacos! ¡Qué doloroso! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Agrega un paso! ¡Bailando ballet! ¡Qué bonito! ¡Qué fácil! ¡Está bueno! ¡Está bonito! ¡Ok! ¡Váyanse a su sitio! ¡Váyanse a su sitio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Igualito! ¡Andaí Timoteo! ¡Vamos! ¡Voladita! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Maldita! 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 ¡Ahí está! ¡Volantín! ¡Volantín por abajo! ¡Jajaja! Uno más, uno más, uno más ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Sí! ¡Vals! Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Y aplausos de público! ¡500 para cada uno! ¡Venito! ¡Un aplauso para Timoteo! ¡Gracias, gracias! ¡Ven, ven, ven! ¿Por si acaso están todos invitados? ¿Dónde? El día 10 de diciembre estaremos aquí. En el Teatro Canut con Karina y Timoteo en Navidad. ¡No! ¡Karina y Timoteo en el Teatro Canut 10 de diciembre! ¡En Entrada Ya! En EntradaYa.com ¡En EntradaYa.com! ¡Un fuerte aplauso para Timoteo! ¡Gracias! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, vamos, Timoteo, vamos! ¿Dónde estás que no te veo, Timoteo, 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 Timoteo. ¡Gracias! ¡Chao, Timoteo! ¡Timoteo, Timoteo, 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 y está increíble el programa de hoy, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Les está gustando, sí o no? ¡Sí! ¡El que quiere plata, diga yo! ¡Yo! ¡Un fuerte aplauso para este del mejor público que puede tener el Perú! ¡Y ponme la tablita de una vez! 3.600 Saskia, Mónica 3.400 y Anaí 3.300 soles. Este juego viene gracias a uno de nuestros auspiciadores. ¿Cuál, hermano? Al cual le tenemos mucho cariño. Pido una fuerte bulla para... ¡Incabé! 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 La emoción de ganar Incabé. ¡Paga! ¡Paga muy bien, Incabé! ¡Regístrate! ¡Deposita y apuesten, Incabé! Ok. ¡Incabé! ¿Cuánto regala Incabé? 500 mangasos ahorita para alguien del público. Gracias a Incabé. ¡Tickets a la mano! ¡Ticketsitos! Muy bien, señores. Este juego se llama... ¡Apuesta por mí! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! A todos, tickets a la mano. Vamos a escoger dos personas al azar para ver quién se lleva 500 mangasos. ¿Ya tienen los dos tickets? Sí, tengo a 158. 158. Muy bien. 158, perfecto. Y 458. ¡Rápido! Baja en un segundo. ¡Arriba! Vamos a cambiar una vida entonces. Baja, ven. Tiene 19, no es menor de edad. Ven por aquí, hermano. Vete por allá, vete por allá. Ven por aquí, ven por aquí. Ven por aquí tú conmigo. Tú conmigo, tú conmigo. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿El tuyo? Yadira. Yadira. Ok, Yadira y Diego. Carajo, deja de estar abrazando. Ok, Chino les va a repartir un sobre al azar a todos. Ustedes tienen que apostar por alguien. Uno solamente por uno, ok. Y esa apuesta es por quién, después de todo este chocolateo que vamos a hacer aquí, va a quedar más arriba en la tabla. Cuestión de suerte completamente. Comienza tú. Ok, Diego, ¿quién crees que va a quedar más arriba en la tabla? Dime a tu campeón. Poncho. Goncho, ok. Goncho. Tú, dime, ¿quién crees que va a quedar más arriba en la tabla luego del chocolateo? Mateo. Mateo. Ella apuesta por Mateo. Bien, Mateo, ¿ah? ¿Está bien, está bien? Dice sí. Bien, güey. Ya vas una, güey. Bien, ¿ah? Una. Ok, Pablo, el último en la tabla, por favor. Cambias por Mateo. Mateo se fue el último. Je, 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 je. Je, 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 je. Ok. Mateo, ¿tú cómo eres elegido? Dile, por favor, hazlo despacito. A ver, a ver, a ver. Uf, Anaí. Tercer lugar de la tabla, Mateo. Ok. Se pone candente. Se pone candente. Ahorita estás ganando, ¿ok? Ahorita estás ganando 500 soles. Vamos, mami, vamos. Vamos, despacito, despacito. Con sexualidad. No, no. Rodrigo. Cambia con Rodrigo. Rodrigo pasa al final de la tabla. Ya, ya. Ya. Señor, abra su papel. ¿Con Pablo? Qué lindo es encontrar tu lugar en la vida, ¿no? Concho. Concho. Él te eligió a ti. Ahí, a la cámara, allá. Mónica. Mónica. Ahorita estás perdiendo. Mira, quedan pocas opciones. Ok, ok, vamos a ver. ¡Mónica! ¡Ja, ja! ¡Mucho! ¡Mucho! Está ganando, está ganando. Segundo lugar para Mónica. Señorita Tonta Queen. Saskia. La tonta se va al primer lugar, hermano. Venga por acá. ¿Y tú tienes a? A la Tonta Queen. Regrésate, regrésate, oye. ¿Entonces? ¿Entonces ganó? ¿Sí? Mi amiga se llevó 500 mangasos. Por apostar por Mateo. Gracias, Diego. Así de fácil con Incavet. Apuesta. Apuesta por tu talento. Apuesta en Incavet. 500 mangasos para ella. Un fuerte aplauso para ella. Y para mi causita que perdió. Lo hicieron todos bien igual. ¡Aplauso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Ah! Hermano, van a todo como siempre. ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! Porque hay que agradecer a Incavet. Vive la fiesta en Qatar. Fiesta del fútbol. Regalan 350 mil soles. Y muchos más premios. Regístrense en el QR o entren a Incavet.pe. ¡Eeo! Hagan su depósito. Incavet, emoción de ganar. ¿Cómo paga? ¿Qué paga? ¡Paga! ¡Incavet! Gracias, Incavet, por ser parte de la familia de Chapa Tumone. Son pocos los que apuestan por nosotros y nosotros le damos el cariño de todo el público presente con este aplauso. ¡Claro que sí! ¡Todo el poder! ¡Tablita! ¿Cómo quedó la tablita? Saskia está en primer lugar. Mónica, 3.400. Mateo, 3.300. Ya saben, gente, por favor, suscríbanse a No Somos TV. Suscríbete, activa la campanita. Y no solamente eso, sino que entren al Premium porque van a encontrar un montón de contenido inédito. Bravo, bravazo, está la edición Funada, por ejemplo, de... Hay un programa exclusivo con los esclavos. Con los esclavos, este... De Chapa Tumone. Y no solamente eso, sino que también en el canal principal tenemos cosas bravazas, como por ejemplo el conciertazo que se dio la maestra Eva Young. ¡Un puestazo para ella! Que apareció en edición limitada. Es el único canal que le ha hecho un reconocimiento aquí. Es correcto. Nosotros hemos sido... Palabras de ella. Palabras de ella. Nadie está diciendo. Y nada, estamos muy felices de verdad por todo el apoyo, pero si ustedes no nos apoyan, nosotros lo podemos seguir. Así que este canal también es de ustedes. Por favor, denos su dinero. ¿Qué viene a continuación? ¡No! Llegó el momento de regalar no soles, sino dólares, porque este es el juego de... ¡Tucambista! Este juego se llama... ¡El Stocker! ¡Gracias a Tucambista! Ya saben. Ya saben, por favor. Un fuerte aplauso para Tucambista. Por favor. Ya saben, ya. Deja de comparar. Deja de comparar. Nosotros tenemos el mejor cambio. You know. ¿Quién descargó el app de Tucambista? ¿Quién descargó el app? Muéstramelo. Quiero verlo. Quiero ver el app de Tucambista. ¿A quién eliges tú? ¡Tú! Polo Blanco, Manga Corta. Ven para acá. ¡Rápido! Amarillo, ven. De rato que está saltando. Amarillo, ven. Amarillo, amarillo. Ok. ¿Cuál es su nombre? Pamela. ¿Y usted? Mayra. Pamela y Mayra. Ok, Pamela y Mayra. Vamos. ¡Ale, dale energía! Ok. 100 dolarazos. Subimos un reel a las redes de No Somos TV. Y queremos saber cuántas reproducciones tiene, ¿ok? El Rey Marrón. Exacto. Ok, perfecto. Entonces comienza Pamela. Pamela. Pamela, con un número. Dime un número y a partir de ahí comenzamos. Ahí en el círculo, por favor. Ya, un millón. Menos. 200 mil. Menos. 1.500. Más. 100 mil. Menos. 65 mil. Más. 67 mil. Más. 69 mil. Menos. 68 mil. Menos. 67 mil. 800. Más. 67 mil. 850. Más. 67 mil. 855. Más. 68 mil. Menos. Ya. 67 mil. 860. Más. 67 mil. 900. Más. 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 67 mil. 950. Menos. 67 mil. 910. Menos. 67 mil. ¿Cuánto dijiste? 910. Menos. 910. 5. Menos. 67 mil. 910. Eh. 3. Menos. 60 mil. 902. No. No. 67 mil. 903. Menos. Menos. 67 mil. 901. Más. 67 mil. 67 mil. 902. Dilo bien. Dilo bien. 67 mil. 902. Sí. 100 dolarazos. Págalo. 100 dólares. 100 dólares para ella. Logriste tener el micrófono. Mami. Tenías que hablar bien nada más. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Eh, eh, eh. Tukanvista. Deja de comparar. Tukanvista tiene el mejor tipo de cambio y está con nosotros. Encuéntralos en www.tukanvista.pe o descarga su app. Muchos ya la descargaron. Y también puedes usar el cupón de CHAPA TU MONEY para un mejor tipo de cambio. Fuerte la boya para Tukanvista. Gracias. Tukanvista por estar con nosotros. Señoras y señores. Este es el último juego de la noche, señores. La tabla. ¿Puedo ver la tabla? Está muy baja, hermano. Necesito más plata. Quiero regalar más plata. Que la gente sube más. Que ayude a los talentos. Esto es... ¡Cincharada, mantequilla! ¡Un fuerte aplauso! ¿A quién le sumamos más plata en la tabla? ¡Saskia! No, pero mira, comencemos con la tonta, ¿te parece? Ok. Tonta Queen. Venga por acá. Vamos. Ok. Miss Tonta Queen. Un minuto en pantalla. Vamos. La gente me ayuda con un CTM. Tres, dos, uno. ¡CETM! Excelente. Pelota. Sí. Correcto. Reloj. Una acción, es una acción. Perreo. Es una acción. Subir cierre. Poner pantalón. Poner el pantalón. Abrochar. Calzoncillo. ¡Ay! Poner pañal. Sí, correcto. ¡Pañal! Sí. ¡Tolla higiénica! Poner... Mira, mira lo que haces. Poner calzón. ¿Poner desodorante? Mira, mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Ponerte la chamba. Ponerte desodorante. Desodorante. ¡Axila! No, no, no. ¡Pólo! ¡A rascar! ¡A riza! ¡Riza! 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 ¿Riza qué? ¡Hace reír! ¿Pero con qué? Mira, se está haciendo. ¡Casilla! ¡Sí! ¡Brasier! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué mierda? ¡Cajón! ¡Sí! ¡Vagina! ¿Qué? Es una profesión. Es una profesión. ¡Ah, ya! Este... ¡Es una profesión! ¡Ah, ya! ¡Pero todo loco! ¡Esa mierda! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Una basura! ¡Gracias! Ok, cinco palabras, 500 soles más para la tonta. Váyase. Hermano, yo tengo 50 soles para alguien. A ver. Hermano, cuando dijeron Brasier, mi causa se levantó y me mostró las tetas, así que 50 soles para ella. ¡Dale! La de rojo. Se levantó el polo, hermano, y enseñó Brasier, hermano. Estupendo compromiso. ¡Móniquita! ¡Mónica, venga por acá! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica, venga por acá! Ok, minuto en pantalla. Marilyn, 3, 2, 1. ¡Mónica! Muy bien. La canción. El meñito. Sí. Karate. Flecha, arco y flecha. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Hacha. ¿Qué? Hacha, este, espada. ¿Ah? Es una persona que usa una espada. Mira, mira, mira cómo está haciendo el hombre. Mira cómo está haciendo el hombre. ¿Samurái? Sí. ¿Mosquito? ¿Bosca? ¿Zancudo? ¿Pulga? Este... ¿Ah? ¿Mirá la abeja? Sí. Sí. ¿Pelo, cabello? ¿Cortar el pelo? ¿Cortar el cabello? Este... ¿Plancha? Sí. ¿Sí? Es un género. Este... ¿Zamba? Sí. ¿Correcto? ¿Sartén? ¿Freír? Este... ¿Cocinar? Cocina. Este... ¿Parrilla? Sí. Sí. ¿Cangrejo? ¡Tiempo! Dije cangrejo. Dije cangrejo. Entro, 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 entro. ¡Siete! ¡Sietecientos soles! ¡Sietecientos soles! ¡Sietecientos mangas son más! ¿Tienes alguien que darle? Yo tengo siempre y cuando me repita la actuación con sonido de chaqueta verde de Samurái, por favor. A ver. Cuando tocó Samurái, ¿qué hiciste? ¡Ya! ¡Cincuenta soles para él! ¡Listo! Y está equivocado. Eso no es un Samurái. Es un Karateka. Eso es un Karateka, pero dale cincuenta soles. La gente me ayuda con un... ¡Tres, dos, uno! ¡Qué buen público hoy día! Nintendo, celular, escribir, ¿cómo se llama? Mandar mensaje, chatear, whatsappear. ¡Sí! 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 Una ardilla, ratón. ¡Sí! Lápiz de labio, pintarse la boca. ¡Sí! Colorete. ¡Sí! Marchar. ¡Sí! ¡Perro, perro! ¡Sacar a pasear a un perro! ¡Sí! ¡Sí! Este, cintura, faja, faja, cinturita, caderas, este, faja, 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 pues, ponerse la faja, este, succionar, amarrar, ceñir, ceñido, cintura, este, jalar, este, apretar, este, ¿cómo se va a succionar? ¿Cómo se llama? Apretar, este, ¿cómo se llama? Apretar, poner, ponerse la faja. Que tú lo necesitas, que tú lo necesitas. Este, hayas en liposucción. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Buena! 600 soles para ella. 600 soles para ella. Hermano, creo que lo merece, ¿no? Yo creo que se lo merece, ¿no? Con todo. Mira, dale 50 soles por liposucción, de verdad. Mi amiga Luis increíble. No, es que agarró su bastón y hizo... ¡Espectacular! Se succionó, güey. Se succionó, qué bestia, güey. ¿Cómo va la tabla? A ver, ¿cómo va la tabla con estas modificaciones? Está muy bajo. Orejita, ven para acá. Oreja, ven. Ven, oreja, ven. Oreja. Si oreja... Lo que haga oreja se lo sumo a todos. Si hace más de 5, le sumamos 500 por cada uno. Me gusta. Si hace 6, es 600 para cada uno. Es 100 soles por cada palabra que adivines y le sumamos a toda la tabla, ¿ok? Ok, hagan adivinar a la orejita, por favor. Tiene un minuto para acumular la mayor cantidad de palabras. Por cada palabra son 100 soles. 3, 2, 1, CTM. ¿Mumia? ¿Mumia? No, es parecido a un personaje. El zombie. Sí, correcto. Una. Es algo que se hacen en la cabeza, las chicas. Muño. Sí. Es una acción. Cuando vas a tener ahí, tú, ya tú sabes. Desabrochar, orinar. No, no, no. Mira, mira, lo sopla, lo sopla y se lo pone, mira. ¿Qué está haciendo? Mira, mira, mira ahí, mira ahí. Lo saca en su billetera y luego se lo desenrolla ahí. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está, mira. Ah, ya, a ponerse condón. Sí. Es algo, es una herramienta que sirve para... Alicate. Sí. Mira, mira, mira. Calzón, falda. Sí. Es que se le vio, se le vio, se le vio. Foto, modelo. Es una red social donde hay fotos de chicas. Twitter, Twitter, Instagram. Tiempo. No, no. ¿Cuánto hizo? Cinco. Cinco palabras. 500 soles más para cada uno. 500 soles más para cada uno, muy bien. Espérate, espérate. Espérate. Acá nos vamos. Un fuerte aplauso para Oreja Flores que nos acompañó hoy día. Gracias Orejita. Gracias Orejita, lo máximo. Bendiciones, hermano. Suerte, mucho, papá. Suerte, gracias. Nos vemos. Ven por acá, Mateo, también. ¿Quién queremos darte una noticia? Este fue el último programa de Mateo. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Mateo. Pero, 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 tengo un show. ¿Qué show tienes? Si la gente va a show de Timoteo, pueden ir a show de Timateo también. Ahí está, Timateo. ¿Dónde estás y con qué show? En el Teatro NOS, próxima semana con Jorge Talavera. Pero este público me encantaría que esté, como me encantaría que esté, Código Mateo CTM. En Join us, 30% de descuento para todos. Ya está. ¡Listo! Increíble. ¡Qué regalazo! Acá está saliendo. Están, da pin, pero todo ahí nos vemos, chicos. Gracias, Mateo. Con tu sitio. Que nos acompañó hoy día también. Esperamos verte más seguido. Más seguido en CTM. De público. Tablita, muéstrame la tablita. Es que yo prometí. 4.800 Mónica, Saskia, 4.700 y la tonta Queen, 4.400 soles. Esos son los montos. Ok, y yo dije que si la orejita hacía más de 5, ya, 200 soles más para todos en la tabla. Con lo que llegamos a 5.000, si no me equivoco, vamos en la tabla. Muy bien. 5.000 soles, 4.900 y 4.600 soles. Tíquense a la mano porque lo que viene a continuación, con un fuerte aplauso, es el juego final. Nos vamos, regalando mucho dinero. Ok, el primero que saqué es 3-8-1. 3-8-1, ven. Ven. Juega con Saskia. Ok, 3-9-9. 3-9-9. Ven. Y el último es el 2-7-1. 2-7-1. Muy bien. Ven. Tú juegas con Mónica. Fuerte aplauso para los ganadores. Fuerte, fuerte, más fuerte. Más fuerte, más, más, más fuerte, más, 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 más fuerte, más, más, más fuerte, más, 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 más fuerte. Este juego se llama Piensa Rápido. Piensa Rápido. Cada participante del público tendrá un minuto y medio para adivinar la mayor cantidad de palabras descritas. Ah, un minuto. Comienza la tonta Queen con mi amigo. Los demás, acompáñenme aquí al costado, por favor. Ok, vamos. La gente me ayuda con el último ya. El antepenúltimo CTM en 3, 2, 1. Qué buen público. Gato y... Perro. Sí. Para jugar este... Raqueta. Pinpón. Para jugar pinpón la... Paleta. Sí. Sí. Ya, para escribir, soy una profesora. ¿Pizarra? Sí. Comino, sal y... Pimienta. Sí. Voy a tocar... Timbre. Sí. Me pongo una... Corbata. No, para... No, para... De plata. Collar, cadena. Sí. De perro, de perro, sí, ya. Voy abajo del edificio, donde está mi carro. Pótano. Sí. Sí. Esto es una... Alfombra. Sí. Quiero comer en la tía veneno mi... Sanguche. No. El chipapa. El otro, el con alas. Combinado, siete colores. El que tiene alas. Pollo bruster. Sí. Soy un... Cantante. Sí. Perú y... El de abajo, el de abajo, que está abajo de Perú. Chile. Sí. Ya, voy a tocarla. Puerta. Sí. Uso mis para ver... Lentes. Sí. Tiempo. Tiempo. Lo que hiciste, ¿eh? Lo que hiciste, hermano, ¿eh? Muy bien. Vaya por allá. Para gastarlo, no sabe qué, pero está decidido. Él lo ha hecho increíble. Tú puedes llevarte 4,900 soles. ¡Vamos! ¡Tres! La gente me ayuda. ¡Tos! Está activada. ¡Uno! ¡Sí! Increíble. Cuando es octubre, se celebra la fiesta del... ¿Halloween? No, en octubre es una cosa morada. La gente se dice morado. Es la fiesta del... ¿El Señor de los Milagros? ¡Sí! ¿Cuándo le guardas tu plato y lo pones en tu bolsillo? ¿Silletera? ¡Sí! ¿Para ir a respirar tenemos dos? Pulmones. ¡No! Para dibujar. No es un lápiz, ni un color. Eso es algo que no se puede borrar. Tiene colores y no se puede borrar. ¡Lapicero! Parece un lapicero, pero no se puede borrar. ¡Bien! ¡Sí! Este... Cuando te pones acá las cosas, las guardas en un... ¡El canguro! ¡Sí! ¿Uno se pone rímel en dónde? ¡Las pestañas! ¡Sí! Cuando mandas una cosa para tu novia, le mandas... Le escribes una... Regalo, tarjeta. Le escribes una... Dedicatoria. Antiguamente le mandabas a tu novia una... Una carta. ¡Sí! Este... Es una fruta que dicen que tenemos el potito así, la pielcita. ¡Legasno! ¡Sí! Este... Cuando uno se fractura, se rompe los... Tobillos. Se rompe los... Las piernas. Se rompen los... Las cosas duras que tenemos de color. ¡Los huesos! ¡Sí! Este... Muy bien, vaya para allá. ¡Tiempo! Vaya por allá. Vamos, 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 tranquilo. Por 5.000 soles. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 5.000. La gente no termina de gritar. En 3, 2, 1... ¡Centro! ¡Qué buen público! Me conmueve. La reina tiene su... La reina tiene su... Rey. ¡Sí! Ya, la provincia donde está el Misti. Arequipa. ¡Sí! Ya, te haces una llaguita de eso y te pones un... Curita. ¡Sí! Un reguetonero que pone gasolina. Daddy Anki. ¡Sí! Ya, este... Es un movimiento telúrico. Terremoto, temblor. ¡Sí! Ya, te lo pones en la muñeca. Este... Pulsera. ¡Sí! Ya, abres el cambio y sale... Agua. ¡Sí! Aprendas... Te vas a un edificio, aprendas un bocón y subes... Timbra, ascensor. ¡Sí! Ya, este... Te viene... A las mujeres le viene todos los meses... La regla, el periodo. ¡Sí! Ya, la computadora y él... Teclado. ¡Sí! Ya, es grande y tiene varios departamentos. Eh... Edificio. ¡Sí! Ya, él hizo un... Gol. ¡Sí! En el carro te ponen unos números. En el carro hay unos números. Flaca. ¡Sí! Ya, este... Es una menestra y te da muchos gases. Pedogastritis. ¡No! ¡Tiene gases! Ok. Yo ya sé cuál es el resultado. Orejita, te hago. ¡Ay, Dios! Pasen adelante los tres, por favor. Pasen adelante los tres. Evidentemente. ¿Mi amigo? Es el ganador de un asiento que él ya estaba ocupando porque lo ha perdido todo. Pero igual un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para él. Ocho palabras. Ocho puntos hizo él. Nada despreciable, ¿ah? ¡Sí! 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 El ganador es... Erick hizo... Tú hiciste... Trece. Él hizo... Trece. Y mi amigo hizo... Erick... Trece. Por lo tanto, dividimos el premio mayor. 2.500 para cada uno. 2.500 para cada uno. Le pido a la producción. Que se lo entregue igual. No, después, después lo entregamos. Cuídense, señores. Cuídense, la vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Gracias!